¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacbe al Gran Puente de Piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronicarnos o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Adiós. Aliam. Hasta el día. Saludos de Matos. Además, no me va a tenerangular a laera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale. No tardes mucho. Comandante, aquí, Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2, verá sus ojos. Recibido. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Aquí, Cardenal 8. Enemigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 1-0-5. Más helicópteros. Y así, la Trinidad los está cazando. Establecer, ¿establecer zonas de disparo y mantenerlos alejados del templo a la costa? Recordad que atacan desde todos los ángulos. ¡Cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo! Buen progreso en todos los sectores, pero estamos perdiendo muchos hombres. A todas las unidades, manteneos alejados de los muros. Pegaos a vuestros compañeros. Superponed vuestros campos de fuego. El origen del 1. Puedo llegar hasta allí. Cuando el fuego carmesí hume, busca tu espejo. El destino de unir a tuve a este. Tú eres el fuego carmesí. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. Es que... ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Gracias! ¡Cállamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Jonath, cambio de planes. Traigo refuerzos. ¿Qué? Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Kro. Está con los Yasir. No os distraigáis. Elimitadla. ¡Estamos a dos partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! Enviando refuerzos hacia allá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Meta! Aquí, equipo Z. Alto Consejo en posición. Perímetro asegurado. Repito, el Alto Consejo está protegido. Aquí el Comandante. El Alto Consejo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria. ¡No! ¡Protegeremos el perímetro a toda costa! ¡Ya! ¡Se aproxima Carmelal 3! ¡Este posan! ¡Se aproxima Carmelal 4! ¡Necesitamos el campo! ¡Se aproxima Carmelal 4! ¡Sue aproxima Carmelal! ¡Se aproxima Carmelal! ¡Easy! ¡Sí! ¡Achan bien! ¡Nik Chiay! ¡Jiona, lo logramos! ¡Hemos despejado el camino al templo! ¡Nosotros también avanzamos! ¡Nos falta poco! ¿Dónde está Dominic? Está dentro del templo. ¡Estamos muy cerca! ¡Mucho melaka! ¡Gracias, Kukulkan, por el regalo de la renovación! ¡Estamos preparados para recibir tu poder! ¡Achá! ¿Están contigo? ¡El ritual lo voy a completar yo! ¡Se han equivocado! ¡Está todo mal! ¡No! ¡Siempre les ha pertenecido! ¡Danos la caja! ¡Nunca! ¡Debo proteger Baitín! ¡El destino lo creamos todos! ¡No solo tú! ¡Todos nosotros! ¡Juntos! ¡Achá! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Achá! ¡No! ¡Aquí el comandante Rourke! ¡A todas las unidades respaldas! ¡Hay una brecha! ¡Destoriador! ¡A todas las unidades! ¡Caballeros! ¡No dejéis que entre el enemigo! ¡Os tenéis a toda costa! ¡Y el cual casi está condenado! ¡Aquí Rourke! ¡Cuando el ritual esté completado, todos estaréis a salvo! ¡Y aquellos que no llegan a los ojos seréis recompensados! ¡Venga por ella! ¡Dominguez! ¡Ese académico sentimental te ha lanzado! ¡Y la Trinidad pronto estará animando! ¿Crees que a la Trinidad le importa fighting? ¡Llega un nuevo mundo! ¡Totalmente distinto a lo que puedas imaginar! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí Paladín 1! ¡Estoy rodeado sin munición! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! Jonah, Rourke está muerto. Todo lleno, no puedo... Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Nos contendremos mientras podamos. Aquí, Equipo Z, han invadido el alto consejo. Necesitamos... ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 La sombra pase, la luz vuelva a brillar el mundo creado por nosotros. Destruye a quien intenta destruir tu poder y tu potencial. Destruye a quien intenta destruir tu poder y tu potencial. Destruye a quien intenta destruir este ser humano. Destruye a quien intenta destruir tu poder. Tu pulcán, protégenos, guíanos, ayudanos a crear y arriesgar el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes atacar tanto como quieras, pero Kukulkan me hará más fuerte. Ha 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 ha. ¡Vamos! ¡No, officio! ¡No, officio! ¡No, officio! ¡Vamos! ¡No, officio! ¡No! Lo siento. Protege, Paititi. Por favor. Por favor, Nara. Lo haré. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Queridos, no podéis parar quietos un segundo. Sí, mi reina. Uno. ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el voto. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Mi niña valiente, que no espera que le ataque un juguán. ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¿Papá? ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Baharich. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? A Hawái. Ah, sí. Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, papá. No. Tú eres mi ayudante en la investigación. No sé si tienes razón. Te pido mis culpas. No había olvidado eso. Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y... Te compraremos equipamiento donde vamos. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me... mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora... está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. ¡Protegí, Paititi! ¡Protegí, Paititi! Por favor. Por favor, Nara. Iori. S. ¡Aro! Paititi. Paititi. Aro! ¡Aro! Un huracán Y ahora tú, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Yona. Sí. Lara dice que tienes novia. Eh. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Y nada. Y nada ves que trato de ayudar todo ese engano. Peor que el mundo creí, sé que todo esto era una enseñanza Cuando más oscura este la noche, es porque el amanecer viene Cada esfuerzo país, no deja más esperanza Peor que el mundo creía desde la oscuridad Peor que el mundo crea en nuestros corazones El amanecer puede pasar el muro de un marco El amanecer puede pasar por ello Conocer en sus corazones ¡Espérale la malla! Música 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 Demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. Gracias.